25.000 personas, todas de pie, brutal. Si estás sentado, notas cómo se mueve el suelo. Si no es la mejor, de las mejores aficiones del mundo. He vivido momentos muy, muy, muy bonitos allí. Estoy muy agradecido, muy, muy agradecido a la afición, a los compañeros. Sentía que querían que estuviera allí. Su fútbol le llevó hasta Dortmund y en solo unos meses ya era uno de ellos. Con la mirada puesta en el Mundial, el Betis le ofrecía la titularidad de la que ya no gozaba con Peter Stoger. Y de nuevo, ese fútbol, en el que cree, fue lo que más le atrajo del proyecto de Quique Setién. Sabiendo la opción del Betis, desde el principio ya me vino a la cabeza la manera como juegan, el estilo que quieren. Creo que es algo que me hace dar lo mejor de mí mismo también. El fútbol lo concibo así, que es un fútbol de control, un fútbol de ser protagonistas, de no solo ganar partidos, sino ganarlos y haciéndolo bien. Y es que, cuando la alternativa te la ha dado él, puede que tu carrera ya vaya a estar inevitablemente marcada. Para mí Guardiola, yo creo que ha sido el mejor entrenador que he tenido. Domina todas las facetas del juego, tanto lo que tiene que hacer un central, como lo que tiene que hacer un punta, lo que tiene que hacer un medio. Y sobre todo el hacer que lo difícil del fútbol es hacerlo fácil, ¿no? Muchas veces. Y el jugar fácil te permite luego tener más ocasiones o poder mantener más el balón para que la ocasión llegue sola, los espacios se crean solos, ¿no? Me acuerdo de los primeros entrenos que subo con el primer equipo y me coge y me dice, vamos a dar unos pases, ¿no? Y sencillos, a cinco metros. Dice, no quiero que se le te levante ni una, tú arrasas a césped, que el balón que suene, que suene tocado, ¿no? Lo sencillo es lo que te hace dar el salto, ¿no? Luego, por ejemplo, también en conducción me decía que saliera en conducción. Claro, es algo que va haciendo desde pequeño, ¿no? Y él me decía que saliera, pero con más tranquilidad. Al final, ir tranquilo, luego tenías la opción de cambiar el ritmo. Si ya vas rápido, ahí el cambio de ritmo ya no lo tienes. Son pequeños detalles que me dieron mucho a pensar. Yo creo que lo que él quiere en el fútbol es que los movimientos que puedes hacer es ganar tiempo. Tiempo para poder pensar más con el balón. A veces, quizá el tiempo es dando pases cortos, pero muchas veces es moverse al espacio o crear espacios para ganar tiempo. Y el tiempo es el fútbol. Porque cuanto más tiempo tienes, más control de balón puedes tener, más ocasiones puedes crear, más espacios se crean. Y eso es vital, el posicionamiento para poder ganar tiempo. En el verano de 2016, coincidiendo con la salida de Hummels al Bayern, Bartra fue el elegido de Thomas Tuchel. Tenía muchas cosas parecidas, muchas. Lo que creo es como que es el Guardiola, pero en alemán, ¿no? Porque tiene esa filosofía, ese estilo muy a lo Guardiola, pero con la verticalidad que tienen los equipos alemanes. Estoy muy agradecido a él. Fue un año buenísimo. Crecí mucho como jugador ahí en mi primer año en el Dortmund y en parte fue gracias a él. Me dijo que fuera yo, que fuera el que me ha hecho llegar hasta allí y eso me dio una tranquilidad y una confianza grande. En uno de sus mejores momentos profesionales, marcó también el gol de su vida. Yo creo que es de los mejores goles que he hecho y lo bueno que al final yo quiero pegarle a la escuadra, pero de esos te salen uno de cada 50, ¿no? Y fue perfecto, fue donde perfecta. O sea, fue el balón, la rosca, el portero incluso está un pelín avanzado porque es que estaba bastante lejos. Y encima fue un día muy, yo creo que, bueno, bonito para poder hacer el gol, para poder dedicarlo desde la distancia. Recuerdo el día anterior del partido, viendo las imágenes en Barcelona, lo que había pasado, las Ramblas, se me ponía la piel de gallina. Yo creo que fue como un gol para... Y enseguida me acordé de toda Barcelona, de toda... de Cataluña, de España. Al final fue algo muy bonito. Nadie mejor que él para gritar contra el terror. Cuatro meses antes, Marc lo había sufrido en su propia piel. Sí, escuché, pues, un boom que me acompañó justo con... con la metralla, ¿no? Que, bueno, yo sabía qué era en ese momento, ¿no? Y que me golpeó el brazo muy, muy fuerte, ¿no? Y sentí muchísimo dolor, pero mucho, mucho dolor. Y fue ese momento que para mí fueron, bueno, no sé si fueron diez minutos, pero para mí fueron... Fueron cuatro horas mínimo, ¿no? No sé, solo pensaba en mi hija, no pensaba en nadie más. Pulverizó los tiempos de recuperación y en solo cinco semanas, en el último partido de la temporada, reapareció para agradecer toda la fuerza que había recibido. Somos realistas y no quiero magnificarlo. Es que este chaval pudo perder la vida. Yo creo que al final, antes que jugadores, también somos personas, ¿no? Y si puedes dejar rastro y del bueno, yo creo que eso no tiene precio.